Señora Santana, ¿por qué lo ve el niño? Por una manzana, ¿qué se le ha pedido? Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo no quiero una, yo no quiero dos Yo quiero la mía, la que se perdió Señora Santana, ¿por qué lo ve el niño? Por una manzana, ¿qué se le ha pedido? Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo no quiero una, yo no quiero dos Yo quiero la mía, la que se perdió Viva Finel Viva Finel